En SPAR La Palma sabemos que las cosas requieren su tiempo, pero ahora nuestra isla no puede esperar. Es tiempo de decirle a nuestros agricultores que también en 2020 nos comprometemos a comercializar más de un millón de kilos de frutas y hortalizas producidas en La Palma. Es tiempo de estar con los que nunca nos han fallado y ahora más que nunca nos necesitan. Es tiempo de La Palma.